Mis queridos Rafa y Regina, tengo el gusto de enviarles un saludo, una felicitación, voy a quitar los dentes porque charolean. Les mando un saludo desde Las Vegas, desde donde tengo el gusto de volver a hacer televisión luego de muchos años, para KCTV Network, en un programa que se llama Contigo y para Ti. Ustedes están iniciando un nuevo proyecto y ahora estamos compartiendo también casi casi hasta el nombre. Ustedes están en Por Ti TV, ¿cierto? Así que quiero felicitarlos, quiero felicitar a la televisora por tenerlos a ustedes, que son unos talentos enormes, unos niños muy comprometidos, unos niños que tienen un apoyo y un talento enorme, apoyo muy grande de su familia y de quienes yo personalmente me siento muy orgullosa porque tengo el gusto de conocerlos desde que estaban. Ahora sí que eran unos niños, unos nietitititos, pequeñitos, pequeñitos. Y conozco su guerra, conozco su batalla, conozco lo difícil que ha sido para ustedes y ojalá un día, no muy lejano, ahí en Porti TV puedan platicar y compartir esta historia de ustedes, lo que pasó con la escuela, todo este tipo de cosas para que nos den las lecciones que a veces los adultos necesitamos tener de parte de ustedes los niños. Así que muchas felicidades nuevamente a Porti TV por tener a este par de jóvenes talentos, a Rafa y Regina, a ustedes mis niños hermosos, felicidades por esa familia, por ese papá que tienen que los ha apoyado de una manera desde que eran chiquitititos, ese papá soltero que es un achulado de esos que no hay, lo digo con mucho respeto, a Rosa, bueno, ¿qué puedo yo decirles? Muchas felicidades, enhorabuena y ya saben que en esta ciudad de Las Vegas tienen su casa, desde aquí les estoy enviando esta felicitación, desde el lugar más íntimo, que es mi casa, la casa de todos ustedes y lo que les digo, se los digo desde aquí, desde el fondo de mi corazón. Los quiero muchachos, para adelante siempre y cualquier cosa ya saben que aquí en Las Vegas siempre contarán conmigo. Su amiga Laura Susana Ruelas. Tapatía. Tapatía.